¡Ey! ¡Hay que salir! ¡Es el día! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Hay que salir! ¡Levántate! ¡Déjame en paz! ¡Va a jugar afuera! Tengo que salir, chicas. Sonjen, cuida a tu hermana, ¿quieres? Sí, sí, por supuesto. ¡Odio ser tan pequeña! ¡Ay! ¿Ahora qué tiraste, Nana? ¡Nada! ¿Por qué siempre me pasan a mí estas cosas? El perro no dejó de ladrar en toda la noche. Creo que algún animal está entrando y se está comiendo nuestras cosas. ¡Ay! ¿Y tú qué eres? ¡Oh! ¿Yo? Tampoco sé qué es eso. Entonces, ¿qué sabes? Tengo ocho años. Puedo llamarte... ¡Copito! ¿En serio? ¡Lanita! ¡Qué original! ¿Nieve? ¿No tenías una mascota que se llamaba así? ¿Algodón? No voy a responder a eso. Eh... ¿Bombón? ¿Tengo cara de perro? ¡Ya sé! ¡Ovillo! Ah, puedo vivir con eso. Oficialmente, no. No tengo idea de de dónde salir. Soy pequeña y no puedo hacer nada bien. Yo soy grande y no hago mucho más que tú. Es diferente porque a ti nadie te manda. ¿Y ahora te dejas estar? No sé si sea buena idea. Anda, es divertido. Bien. ¡Uy! ¡Levántate! ¡Levántate! Buenas noches. Puede que al fin y al cabo no seamos tan diferentes. Entonces, ¿puedo decir que somos amigos? Eres una gran niña, Chole. Si tú me proteges y yo te protejo, entonces eso significa que también podemos ser familia. Bien. Tú ganas. Supongo que no todo tiene que ser malo. Créeme que aunque no veas a alguien, no significa que no esté ahí. ¡Gracias! ¡Gracias!